El tiempo pasa, la nostalgia no, esa se queda por buenas razones, pero lo que solemos recordar no es muy exacto que digamos, escuchen esto. La primera descripción existente de este personaje que ven en pantalla es la siguiente, un guerrero joven y valiente, un niño que vive solo y bajo la protección de la madre naturaleza. Más extraño que esto, la descripción de Yamcha, digo, la descripción del famoso e invencible Yamcha, un gigante infeliz. De más está decir que ambas descripciones no parecen hablar de ellos, pero solo parece nada más, nada más. Ya que estamos aquí, ya estamos en la cosa, paso a decirles el tremendo nombre del capítulo que vamos a hablar, el fuerte y malvado Yamcha vive en el desierto. Esta fue la primera pelea de Goku contra un ser humano, contra el fuerte, el malvado, el único hombre que tiene un apartamento dentro de una piedra Yamcha. Hoy te me vas a sorprender, así como la nostalgia me sorprendió a mí, con una batalla histórica. La carencia voluntaria o involuntaria de compañía, esa es la definición de soledad. El niño guiado por la naturaleza y el lobo solitario no son la mayor amistad en esta historia, pero algo importante los une, las esferas del dragón. A simple vista no parece que esa sea la razón, por lo que vengo diciendo que solo tienen en común la soledad, pero no. Aquí es donde debes recordar esta frase. Ser un ermitaño y querer serlo, están en la misma, pero no es lo mismo. Uno quiere y el otro no. El asunto es sutil, pero cierto. Y comienza el 26 de marzo de 1986, cuando una joven Bulma, acompañada por el peligroso Oolong y Goku, deciden buscar las esferas del dragón. Ahora mismo tienen cuatro, y con Goku a su lado podrán conseguir las demás, antes que otros, como Pilaf, que desea conquistar el mundo. La psicología en Dragon Ball es sencilla pero brillante. Todo lo que se pida con las esferas del dragón demuestra las prioridades de la persona que pide, y a partir de aquí verás como trabajan en equipo y evolucionan. Goku está feliz porque aún tiene su inocencia, pero en realidad nunca tendrá paz, pues siempre es necesario para resolver el problema de otro. Por eso extraña a su abuelo Gohan, el único que lo buscó cuando no lo necesitó, y lo ayudó a sobrevivir, enseñándole a pelear. Eh, no me estoy inventando esto, solo es cuestión de lógica y repetición. Por eso es simple, pero también es una buena idea. Ulong al enterarse de que están dirigiéndose al desierto del diablo se espanta, no por lo obvio, que ya es suficiente razón como para no ir nunca, sino por la leyenda que alberga el desierto. Un humano descrito perfectamente como un gigante despiadado capaz de acabar con todo el que pase. Inmediatamente termina de contar esa hermosa historia, Goku llega a la conclusión de que ese gigante asesino, ese guerrero que provoca miedo al peligroso Ulong, es tan solo un gigante infeliz. En otras palabras, está en la boca de todos y en la casa de nadie. Bulma por su lado nota esa información muy interesante, pero actúa de la misma forma que antes, le acaban de advertir, es verdad, pero no es que sus planes se necesiten posponer por eso, está pensando sola y únicamente en las esferas del dragón. Aquí tenemos un problema, Ulong no desea seguirlos, es un personaje que vive más de su apariencia para sobrevivir, creo que viendo los explica solo, pero es un joven que si bien toma riesgos, es también cierto que sus compañeros le permiten estar a salvo y vivir momentos asombrosos. Bulma es un caso extraño, es como cualquier otra chica y a la vez no, busca pareja, belleza, felicidad como todos, pero es la única que se atreve a viajar el mundo completo para conseguirlo, tiene sus prioridades y el miedo no es la principal, tan simple como eso. Y más simple aún, Goku es un niño, no es materialista como Bulma, ni tan pervertido como Ulong, las ocasiones que ha hecho algo así ni siquiera sabe que acaba de hacer, obviamente no pondré sus momentos porque son muy... ilustrativos, pero esta explicación los define a los tres, incluso en momentos extremos. Al terminarse el combustible no les queda de otra que atravesar el desierto a pie, Goku es el más resistente de todos, pero a lo lejos un gato que le dicen Puar no lo ve así, este gato solo sabe que debe llamar a su compañero, acto seguido informa desde su base al compañero o mejor dicho al jefe para que esté listo, obviamente bajando las escaleras. Puar informa a su jefe sobre dos nuevas víctimas, ya que Bulma se refugió en la sombra de una roca más o menos grande y por eso no la pueden ver. El jefe tiene un penthouse en forma de piedra con todos los equipamientos y ni así la ven, viene mesa, silla, balcón, logo corporativo y hasta segundo piso, pero no es que tenga mucha comida, aclarando nuestras dudas de por qué no la ven. También inmediatamente conocemos el nombre del jefe, Yamcha, este sale y confirma a su amigo lo obvio, solo son dos pequeños, pero eso no es razón para no atracarlos, el sitio es conveniente para un ladrón como él, piedras, un horizonte poco concurrido y una pasola. Y esa descripción, ese ambiente vacío y peligroso, nos presenta una toma para la historia. Un joven armado de cara amistosa con gato azul en una de sus patas, no hay duda es un ratero, pero un ratero moderno, llega determinado y con un cálido saludo da inicio al atraco. Ulong reconoce en poco tiempo el gato, Howard fue estudiante en la escuela de transformación, este último nos recuerda que Ulong es tramposo por sus dotes como carterista y procede a insultarlo en frente de su compañero, frente a su jefe, pero con valor le dice algo más hiriente, eres un cerdo, aclarando nuestras dudas. Yamcha recuerda que falta poco para el 24 y Ulong se asusta, dejando todo en manos de Goku, que probablemente pensó lo mismo que Yamcha, y justamente lo está mirando. A pesar de que es obvio, lo único que pueden hacer, es pelear. No es ni será lo único que tenían en común, el contraste aquí es obvio, solo que no se resalta una, dos peleadores, dos personalidades, el logro solitario, un guerrero bueno para su época contra Goku, un talento lleno de ingenuidad. Su simpleza, le permite tomar una decisión radical como si se tratara de pelar una papa, eso lo vuelve invulnerable a las amenazas. Yamcha solo piensa que se trata de un tonto, que no debió estar ahí, un niño valiente, que por cierto, esquivó su ataque, pisó su espalda y casi lo hace matar a su amigo, el gato. Lo sorprende por segunda vez, al usar el báculo mágico, Yamcha entonces se entera de la situación, aprovechando la inocencia del niño, le saca información. Se trata de Son Gohan, el nieto de Son Gohan el Grande, ahora toca cambiar de planes, debes robar el báculo y aumentar su leyenda de gigante infeliz. El poderoso Yamcha, no se trata de un gigante solamente, más bien se trata de un lobo, astuto y salvaje, atacando de todas las formas posibles al ingenuo Goku, propinándole finalmente una galleta de dos manos, saciando el hambre de Goku, todo un caballero. Ulong intenta escapar, pero el gato lo detuvo, como se ve claramente. Pero que sea ingenuo, no significa que sea inútil, Goku le avisa a Yamcha que no se vaya para ser el que lo despida, usó a Yamcha como pelota y casi hace un gol con la mano, cosa que no le gustó a Yamcha, por razones desconocidas. Lo único seguro es que si Goku se distraía, le podían partir la madre. La tierra tiembla, Bulon también, la barriga de Goku también, pero desde que salió Bulma. Todo se derrumbó en el gigante infeliz. Resulta que Goku estaba en lo cierto, cuando le dijo eso a Ulong, es un gigante sin compañía, un hombre sin familia, un lobo sin su loba. Quedando la pelea en veremos, a Yamcha le falló el motor, pero no el gato y mucho menos la pasola. Pero ya pasó, Bulma todavía no se lo cree, por fin vio un hombre más alto que ella, pero Yamcha tampoco se lo cree. Claro, él se fue. Y así dejó suelta en banda la batalla contra el legendario nieto de Son Gohan, el grande, el legendario maestro. Aquí es que vamos a lo que vinimos. Yamcha tiene cierto aislamiento voluntario. Pero así como el abuelo de Gohan tenía cosas que hacer, el lobo solitario también. Aparte de dar manazo, Yamcha conoce las esferas del dragón y las necesita para superar su miedo a las chicas. Algo irónico, mientras más se aleja, más le atrae a Bulma. Tome nota, por si acaso. Se los dije antes, la cosa es simple pero brillante. Solo basta ser receptivo a la idea de que algo puede ser único sin dirigirse a un público adulto. Goku convive con el todo y la nada. El instinto animal fue su compañero luego de la muerte de su abuelo. Su autenticidad, por lo que ha vivido, logra que sea comprendido por los demás. La valentía de Bulma la lleva a iniciar una aventura super peligrosa y gracias al cielo se encontró con un chico que le podía servir de guardiana. No fue lo que buscó, pero sí lo que necesitaba, ya que es la hija del Dr. Burifu, uno de los hombres más ricos del planeta. Este ambiente hace que aprecie mucho más a personas como el lobo a Yamcha, un adulto tímido, más complicado que el Sudoku y este se define como el aislamiento voluntario. Algunos por un objetivo, otros para dar manazo y otros por miedo. Juntamos tres y tenemos un Yamcha, un guerrero respetable que necesita las esferas del dragón. Necesita dinero, pero sobre todo las esferas del dragón para algo simple pero primordial. Vivir tranquilo. Claro está, vivió muy tranquilo un par de años después, comprobando que esta frase es cierta. La soledad es muy hermosa cuando se tiene alguien a quien contárselo. Soy Colliro, desde República Dominicana, para ti. Ya sabes, si te gustó el video, like, suscribirte, sígueme en mis redes sociales, te lo agradecería un montón. Bien dicho esto, creo que es hora de irnos, hasta el sábado que viene. Nos vemos, cuídate. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.